Y le dije, tienes razón, pero nosotros no hemos cerrado ninguna iglesia, hemos cerrado un local, porque la iglesia somos nosotros, así que de ninguna de las maneras podemos pensar que la iglesia está cerrada, porque la iglesia, amigo y amiga, somos tú y yo, y en esta mañana le estamos demostrando al mundo que aunque los locales estén cerrados, nuestros hogares siguen abiertos, están encendidos en el fuego del Espíritu Santo, estamos orando, estamos llenándonos de la palabra de Dios, no hemos abandonado el clamor, no hemos abandonado la alabanza, no hemos abandonado nada que tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Y además le dije otra cosa, le dije otra cosa a esta persona, le dije, mira, ahora los locales tienen que estar cerrados, pero cuando pase toda esta crisis del coronavirus y la gente asustada haya sido tocado sus corazones por Dios, es cuando las iglesias van a tener que estar abiertas para recibirlos, porque ahora es un tiempo donde estamos buscando la sanidad del cuerpo, estamos intentando no infectarnos con el coronavirus, estamos intentando no intoxicarnos, estamos intentando no caer enfermos de nuestro cuerpo, pero cuando todo esto pase, el siguiente paso es sanar nuestra alma, ser libres de la muerte que genera el pecado en nosotros. Por eso, amigos y amigas, aunque los locales estén cerrados, los templos están abiertos, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Así que vamos a alimentarnos, vamos a llenarnos de la palabra, vamos a darle la gloria al Señor en este tiempo, en todo tiempo, y vamos a decir, Padre, gracias por este tiempo que tú nos estás regalando para estar en el secreto contigo. Cada hogar, fíjate, cuando en una iglesia nos estábamos reuniendo ahora 50 personas, 60 en nuestra iglesia aproximadamente, en nuestra congregación, pero fíjate que ahora, al haber ocurrido esto de tener que quedarnos en las casas, estamos celebrando 30 o 40 cultos a la vez. Qué bonito, ¿no?, que podamos decir, estamos celebrando cultos familiares, estamos celebrando cada uno en nuestro hogar, cada hogar está levantando un altar, lo estamos llenando del fuego de Dios, lo estamos llenando de la palabra de Dios, estamos buscando el secreto, la intimidad con Dios. Así que es un tiempo especialmente previsto por Dios. Él no nos trajo esta pandemia, no, no, no. Él quiere todo lo bueno para nosotros, pero es verdad que sí a veces permite cosas para que volvamos nuestra cara a Él. Así que le damos las gracias a Dios en esta hora y le adoramos y le alabamos en el nombre de Jesús y yo te pido, Espíritu Santo, que vengas, te reúnas con nosotros, que nos llenes de tu presencia en cada hogar, cada persona, cada hermano que nos está siguiendo ahora. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido en esta hora, Dios mío, yo te pido en esta hora, Dios mío, que tú nos visites, que tú nos envuelvas, que tú nos abraces, que tú nos des un toque, que tu presencia sea manifiesta, que tu unción caiga de manera abrumadora, que tu gracia nos llene, nos rodee, nos cubra completamente. Espíritu Santo, yo invoco tu presencia en esta hora, en el cual estamos la iglesia reunida en espíritu, porque es así como tú quieres tener reunida tu iglesia, en espíritu, porque de nada vale, de nada vale, Señor, que estemos juntos en carne, si tu espíritu no nos está uniendo. Pero es en este tiempo, Señor, que tú estás permitiendo, Padre, que nos estemos reuniendo en el espíritu. Aleluya, Dios mío. Yo te bendigo, mi hermano y amigo que estás ahí al otro lado de la pantalla, le doy las gracias a Dios por todo lo que Él está, por todo lo que Él está haciendo. Señor, bendecimos al Padre en el nombre poderoso de Jesús, al Hijo en el nombre poderoso de Jesús, al Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Y queremos adorar un poco, queremos adorar un poco, queremos adorar un poco. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena esa alabanza? Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús Cordero de gloria. Y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Estás ahí en tu casa, alábalo, levanta tus manos, aclama su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el cual haya salvación. Solo Jesucristo lo adoramos, lo bendecimos en esta hora, Espíritu Santo, envuelve a mis hermanos, envuelve a cada persona que nos está siguiendo. Aleluya, porque tú eres bueno, tú eres tres veces santo, y hemos venido a encontrarnos contigo en el secreto, en nuestras habitaciones, cerrada la puerta, para que tú, Señor, escudriñes nuestro corazón, tú nos corrijas, nos disciplines, nos pongas en orden, nos devuelvas al camino, vuelvas a poner luz en los dones, talentos y propósitos que tienes para nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has regalado, para encontrarnos contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Es en esta hora que estamos honrándote, dándote la gloria, la honra, reconociéndote todo el poder, Dios mío, porque tú eres bueno y santo, y santo, y santo, porque tú eres el digno, al que es digno, ¿de qué? De recibir el honor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, levantemos nuestras manos y adoremos, a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Si estás en tu casa, a dar un aplauso al Señor, un clamor, una ofrenda de aplausos al Señor, le damos la gloria al Padre, Espíritu Santo, tú estás aquí en medio, tú estás con nosotros, tú estás aquí en medio, de nosotros, en medio del Espíritu, de esta iglesia, del Centro Cristiano Sembrando Luz, donde todos los que están ahora mismo, están participando de este culto online, a la distancia, pero estamos más cerca que nunca. El Señor está permitiendo precisamente que estemos juntos, mi hermano, en estos tiempos de dificultades, con más razón, más animados, más edificados, entendiendo y leyendo los tiempos del Señor. Te recuerdo, este es un tiempo precioso para armarnos, para fortalecernos, para tomar autoridad, porque cuando todo esto pase y volvamos a los locales de las iglesias, tenemos que ser tizones encendidos en el fuego del Espíritu Santo y todos nosotros formar una gran hoguera de la unción de la presencia de Dios en las iglesias para que los lugares se conviertan en lugares de autoridad, en lugares atractivos, en imanes espirituales, donde va a llegar la gente dolida, golpeada, temerosa, en pánico, en ruina, y van a entender que solo en Dios está todo el respaldo y toda la solución a todas las cosas. Así que, hermanos y amigos, en el nombre de Jesús yo te invito en este tiempo a que estemos juntos, que aprovechemos estos días. Todavía quedan muchos días por delante que vamos a estar algunos en cuarentena, otros entrando y saliendo lo justo, algunos todavía trabajando, pero vamos a tener más tiempo, es el tiempo, es el tiempo de prepararnos, de armarnos, de equiparnos en poder, de llenarnos del aceite del Espíritu Santo, de comer el pan, de comer el pan, de alimentarte, de ponernos bien, bien fibrosos en el Espíritu, bien musculosos, bien fuertes en el Espíritu para alcanzar a todos aquellos que van a llegar sin fuerzas. Escúchame bien, muchos van a llegar a las iglesias sin fuerzas, mucha gente está descubriendo a Dios en este tiempo, la iglesia está creciendo, estamos viviendo el preaviso del avivamiento, el Señor no va a permitir todo este dolor, todo este mal gratuitamente, por eso la palabra dice los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, aleluya, todas las cosas nos ayudan para bien, sí, sí, estamos en la casa de enfermedad, lástima está muriendo gente, oramos por esas familias de gente que están muriendo, de gente que están enfermos, oramos por incluso familias de la iglesia que han contraído esta enfermedad, por hermanos que están en cuarentena ahora mismo en su casa, oramos por ellos para que el Señor los alivie, los fortalezca en este tiempo, pero no olvides, esto es una cuestión que afecta a lo físico, pero en lo espiritual esto es un crecimiento, es una alegría, en lo espiritual esto es una victoria, el Señor nos ha regalado este tiempo, aprovechalo, lee la palabra, llénate del Señor, ora, mira, si te metes en YouTube hay un montón de películas gratis de la Biblia, la historia de Jeremia, la historia de Esther, los evangelios, puedes ver películas, escúchame, hay mucho tiempo, vamos a tener tiempo hasta de aburrirnos, vamos a poder hasta ver la televisión secular, vas a poder ver hasta los informativos, vas a poder ver alguna película buena también que no tenga nada que ver con la fe, pero aprovecha este tiempo, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, porque mientras el mundo está preocupado y es verdad y todos estamos preocupados por la cuestión física que afecta este COVID-19, el coronavirus, pero nosotros tenemos que trascender a eso, tenemos que ponernos por encima de eso y mientras somos prudentes, mientras estamos tranquilos en la casa y no salimos de la casa y estamos tratando de no contagiarnos y de no contagiar a otros, vamos a ponernos en el plano de Dios y el plano de Dios es que nos va a equipar, este es un tiempo que ha dicho no hay trabajo, no hay ocupaciones, las distracciones terminadas, mira, en la televisión no hay fútbol, han cerrado los teatros, han cerrado los cines, los centros comerciales, todas las distracciones fuera, ha dicho el Señor, fuera, todas las distracciones fuera, ahora es el tiempo que quiero estar con vosotros, ahora el Señor ha llamado a España a un desierto, para que España tenga que escuchar su voz, para que la soledad y el silencio es cuando mejor escuchamos la voz de Dios, en medio de tanto ruido no escuchamos la voz de Dios, así que este es un tiempo de gloria, vamos a trascender, vamos a superar el listón de la fe en este tiempo, vamos a entender que es un tiempo que Dios nos quiere hablar muy específicamente, amén, aleluya, porque estamos adorando un Dios que dio su vida por nosotros en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice así, de tal manera, de tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser, gracias, te doy gracias, por tu amor sin condición en esa cruz, gracias, te doy gracias, por tu perdón la salvación en esa cruz, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, sin condición, y yo quiero que desde tu casa le des las gracias a Dios y le des un fuerte aplauso, un clamor, dile Señor, gracias, en el nombre de Jesús, gracias Dios mío porque tú estás en medio de nosotros, dice el Padre que donde haya dos o tres, proclamando el nombre de Jesús, Él estará allí en medio, amén, bueno y quiero, quiero continuar con este discipulado, aleluya, quiero continuar con este discipulado que comenzamos la semana pasada y que tiene un título, el título es actitud, actitud, no te lo pierdas, si te acuerdas, la semana pasada comenzamos este discipulado leyendo en Hechos capítulo 2 versículo 44, Hechos capítulo 2 versículo 44, y estuvimos aprendiendo cuál es la actitud del creyente y cuál es la actitud del discípulo, porque comenzamos siendo creyentes pero terminamos siendo discípulos, primero recibimos a Cristo hemos creído en Él, hemos tenido un encuentro con Él, entonces hemos creído en Él, venimos a Cristo y ahora llegamos a la iglesia y tenemos que ser discipulados, si tú ves la historia de los apóstoles, de los discípulos del Señor, tú vas a ver ahí cómo Jesucristo fue conociendo uno por uno a todos y cada uno de los doce apóstoles, ellos creyeron en Jesús, se fueron con Él y a partir de ahí Jesucristo comenzó un tiempo de discipulado con ellos, la semana pasada aprendimos que un creyente tiene fe porque cree, un creyente que no cree no es un creyente, es cualquier otra cosa, un boxeador que no boxea no es un boxeador, un futbolista que no juega al fútbol no es un futbolista, un creyente que no cree no es un creyente, un creyente es creyente porque cree, porque le ha creído al Señor, también aprendimos que un creyente es parte de un cuerpo que cree, la iglesia tiene que creer en su conjunto, como cuerpo de Cristo la iglesia tiene que creer en su conjunto, también el otro día aprendíamos que un creyente cree porque trabaja y sirve, porque ha creído, porque ha creído que servirle a Dios, servir a la iglesia y trabajar para el Señor es el mayor privilegio que un creyente puede llevar adelante, también el otro día aprendimos que un creyente convive y comparte, pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos que tener como dice Hechos capítulo 2 versículo 41 o 42 dice que los discípulos, los primeros cristianos tenían comunión unos con otros, un creyente convive en un cuerpo, no existen los creyentes de los solitarios, hay gente que quiere vivir un cristianismo en solitario, un cristianismo sin formar parte del cuerpo de Cristo, un cristianismo solo en sus hogares, no, 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 esa gente que dice yo oro y leo la vida en mi casa y tengo suficiente, no, en Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, un cristiano que dice que no necesita congregar no es un creyente ni tiene fe porque los cristianos, los creyentes conviven y los creyentes también comparten cada cual en función de su fuerza, sirven, prestan su tiempo y apoyan a la economía de la congregación compartiendo de lo suyo para sostener la obra, si tú todavía pones en entredicho el diezmo, la ofrenda, las primicias o la aportar económicamente para la iglesia, entonces no se te puede llamar un creyente, se te puede llamar alguien que de repente encontraste un interés en ir a la iglesia a escuchar la palabra o a ver lo que allí ocurre pero no eres un creyente porque no compartes, no convives, no tienes comunión, hay gente que me sigue negando que el diezmo sea para este tiempo, que dicen que ya el diezmo no es para este tiempo pero sin embargo quieren servir en la iglesia, eso es absolutamente incompatible, el que sirve tiene que diezmar porque el que sirve ¿con qué sirve? con los recursos de otro, con los recursos de otro hermano, con los diezmos de otros hermanos, con las ofrendas de otros hermanos, yo estoy sirviendo la iglesia, no, perdón, un creyente convive y comparte, un creyente convive y comparte y también el otro día aprendimos que un creyente está separado, está santificado, está consagrado su corazón para Dios y que un creyente ha nacido de nuevo y eso significa y quiero enlazar con el tema de hoy que sus actitudes como nuevo nacido ya no tienen nada que ver con su vida vieja porque su vida ya es nueva entonces quiero empezar hoy y leyendo mira en el libro de Efesios capítulo 4 versículos del del 1 al 7 Efesios capítulo 4 del 1 al 7 un capítulo que mira se llama la unidad del espíritu la unidad del espíritu escúchame bien la unidad del espíritu ¿por qué? ¿por qué me llama tanto la atención este título? porque estando tú en tu casa yo en la mía cada hermano en su lugar pero estamos todos juntos en el espíritu eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo mostrarnos que aunque no estemos juntos estamos juntos que aunque estemos separados somos unánimes en una visión en una misión y dice Efesios 4 del 1 al 8 dice Pablo yo pues yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados dice con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz dice un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo el apóstol Pablo aquí nos habla de actitud cuál tiene que ser la actitud del creyente cuál tiene que ser la actitud del discípulo cuál tiene que ser la actitud de aquella persona que pertenece a una congregación que forma parte de su cuerpo que cree que ha creído que ha entendido que sirve y trabaja para el Señor que ha entendido que tiene que convivir y compartir en esa congregación cuál es la actitud pues aquí Pablo nos habla de cómo debe caminar el creyente por si lo quieres anotar cómo debe caminar el creyente cómo debe caminar el creyente aleluya a ver si puedo poner la radio a ver si me deja nada no me deja bueno cómo debe caminar el creyente aquí Pablo habla muchas cosas dice cómo es digno de la vocación conforme fuiste llamados que caminéis conforme a la vocación con que fuiste llamado y que caminéis con dignidad amigo y amiga caminemos con dignidad ya no somos del mundo ya hemos sido librados del mundo hemos conocido a Cristo lo hemos recibido como Señor y Salvador hemos nacido de nuevo caminemos como gente que ha nacido de nuevo ya no utilicemos los rudimentos las herramientas que utilizábamos conforme vivíamos en la vieja naturaleza nuestra naturaleza ya es nueva y alguno dirá ya pastor pero yo recibía a Cristo sigo siendo igual de fe igual de gordo sigo siendo igual de inútil igual de torpe no importa tú ahora estás en las manos del Señor antes eras un huérfano pero ahora ya estás en manos de Dios el Señor va a hacer contigo la obra que Él quiere hacer no importa tu torpeza no importa tus incapacidades físicas o intelectuales no importa el Señor escoge a quien Él quiere no porque a quien escoge está preparado sino que lo escoge para prepararlo fíjate que el Señor en cierta ocasión escogió a un tartamudo para hablarle a un pueblo de dos millones de habitantes y convencerlo se llamaba Moisés pero el Señor le ayudó y fíjate que en cierta ocasión el Señor escogió a un hombre sin letras un hombre sin preparación un hombre sin escuela para que le predicara a los miles y los miles se convirtieran ese hombre se llamaba Pedro y lo hizo el día de Pentecostés cuando tú haces las cosas conforme a la vocación que Dios te ha llamado no las haces por tus habilidades por tus capacidades o por tu preparación académica o mandana lo haces porque Dios con su santo espíritu te usa dice el profeta Ezequiel capítulo 4 versículo 2 que no es con espada ni es con ejército sino por su santo espíritu encomiéndate en las manos del Señor y ahora tú tienes que decir Señor yo quiero caminar como es digno de aquello a lo que tú me has llamado a hacer yo no lo puedo hacer por mí mismo pero yo sé Dios mío que tú vas a utilizarme para poder para poder hacer aquello que tú quieres hacer en mí y en otros a través de mí dice el versículo 2 con toda humildad y mansedumbre con toda humildad y mansedumbre hermanos amigos en la iglesia en la vida mansedumbre humildad mansedumbre no significa ser mansos y mucho menos significa ser mensos no no mansedumbre significa que tú pudiendo despedazar a un tipo que tú pudiendo hacer uso de tu fuerza no la usas eso significa mansedumbre mansedumbre no es que eres débil no es que eres manso no es que eres incapaz no es que eres un inútil no no mansedumbre significa que yo pudiendo hacer algo no lo hago por amor a Dios y humildad humildad tenemos que caminar en la iglesia en humildad mi hermano escúchame bien en humildad no queriendo no queriendo ocupar un lugar mayor del que nos corresponde no queriendo suplantar los llamados que no nos corresponden cada cual en su lugar cada cual en su don cada órgano cumpliendo su función aleluya dice con humildad y mansedumbre y mira lo que dice a continuación versículo 2 soportando con paciencia los unos a los otros en amor mira cuando alguien trae chisme en la iglesia está incumpliendo esto es que no está teniendo paciencia con un hermano que quizá erróneamente o intencionadamente o a lo mejor el chismoso lo vea así y no está ocurriendo nada de lo que está diciendo cuando un chismoso entra en la iglesia está quitando la paz cuidado con los chismes si ves a un hermano que está en algún error primero ora por él y luego en privado exhórtale y extiéndete extiéndele tu mano para ayudarle aleluya con todo humildad y mansedumbre soportando con paciencia los unos a vosotros en amor y dice solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz guardando la unidad del espíritu mira no hagan nada en la congregación que perturbe la unidad del espíritu cuando hablas con un hermano acerca de que no estás de acuerdo con lo que el pastor habla, predica, dice o hace estás perturbando la paz de una congregación ten mucho cuidado porque esos comportamientos generan en ocasiones en ocasiones generan divisiones ten mucho cuidado con eso no perturben la paz no perturben la paz dice solicitos en guardar la unidad no elude todo aquello que perjudica la unidad renuncia y aborrece todo aquello que favorece la división aborrécelo aunque a ti te parezca lo más lógico lo más inteligible en ese momento piénsalo no, no esto favorece la paz esto favorece la unidad de la congregación si lo favorece lo hago si no lo favorece no lo hago no seas un portador de divisiones hermano no chismes no le cuentes al otro al uno al este si ves a un hermano en problemas no hables con otro a decirle mira aquel hermano tiene problemas no, no, no primero ora por el hermano y luego habla con el hermano porque probablemente en esa confianza de esa conversación en lo íntimo en lo privado tú vas a poder reconvenir al hermano y seguramente le vas a ayudar y también no le vas a dejar en evidencia delante de todos tienes que hacer todo lo que contribuya a la unidad del espíritu en la paz en la congregación hay que tener cuidado con cómo nos conducimos y luego que dice que cuál es ese espíritu dice un cuerpo y un espíritu mira un cuerpo solo puede tener un espíritu yo solo tengo un cuerpo y solo tengo una respiración yo solo respiro por la nariz y por la boca pero no respiro por las branquias como los peces cuando vivo en el espíritu también tengo que tener una sola respiración en la iglesia escúchame en la congregación solo puede haber un espíritu y hay a veces que hermanos se levantan con su propio espíritu y eso genera contienda contenciones y divisiones hay que tener cuidado con eso no te levantes con tu propio espíritu el espíritu el espíritu de la congregación está muy marcado por el liderazgo el espíritu de la congregación está muy marcado con la visión y la misión de la congregación si tú no estás de acuerdo con la visión o la misión de la congregación no quieras suplantar eso con tu propio espíritu no comiences a hablarle a los hermanos no comiences a decirle no es que el pastor tiene que decir tiene que hacer lo que está haciendo hay que hacerlo de otra manera es que tiene que hacer esto y no lo hace no pongas de tu espíritu no suplantes el espíritu de la congregación participa en la paz en la unidad de la congregación ora cuando no entiendas algo ora y cuando sigas sin entenderlo con respeto en la discreción total y absoluta habla con el pastor y pregúntale y él te va a aclarar sus dudas por lo menos yo si me lo preguntas te voy a aclarar las dudas pero dice solicitos solicitos en guardar la unidad del espíritu del vínculo de la paz todo el tiempo dispuestos a hacer todo lo posible para que no haya divisiones para que crezcamos para que haya avivamiento para que el cuerpo crezca en una unidad perfecta a la altura de Jesucristo es así un cuerpo y un espíritu como también fuiste y llamados en una misma esperanza de vuestra vocación una iglesia camina bajo una misma esperanza camina dirigiéndose hacia una sola meta si las metas son distintas hay división es el líder el que conduce a la congregación a la meta y el líder se equivoca también pues claro yo soy pastor y me equivoco pues claro pero el Señor me ayuda en medio de mis errores así que solo un espíritu y solo una esperanza no proclames tu propia esperanza no proclames tu propio espíritu no quieras imponer en medio de la congregación lo que no tiene que ver con una unidad y la paz hay que hay que es que tener cuidado con eso no hagamos no hagamos cultos paralelos no les escribamos el prólogo a los cultos hay hermanos que se levantan y le ponen la sal y el aceite a la palabra predicada por el pastor y eso no es así vamos a tener cuidado humildad y mansedumbre y dice un señor una fe y un bautismo un señor una fe y un bautismo eso es lo que vamos a proclamar un señor jesucristo una fe la salvación por medio del mesías su muerte en la cruz su resurrección esa fe que nos lleva a la gracia y un bautismo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo dice pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de cristo al final todo es por gracia a veces queremos que las cosas salen por nosotros por nuestras fuerzas nuestras capacidades no 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 es por la gracia del señor es por la gracia del señor pero fíjate que aquí nos habla Pablo de cómo deben caminar los creyentes y yo he tomado aquí algunas notas para que tú puedas compartirlas conmigo por ejemplo un nuevo un creyente debe caminar bajo la nueva vida un creyente ha nacido de nuevo entonces debe caminar bajo la nueva vida mire vemos ahí en Romanos capítulo 6 versículo 4 Romanos capítulo 6 versículo 4 dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo juntamente con Jesucristo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva entonces cómo debe caminar un creyente cómo debe caminar un discípulo en vida nueva del mismo modo que Cristo murió en la cruz fue sepultado y resucitó tú y yo nos encontramos con el Señor morimos a nuestra condición somos sepultados pero de esa muerte nacemos de nuevo para vida nueva así que cuando has conocido a Cristo tienes que ya comenzar a discernir que lo que hacías antes ya no lo puedes hacer porque tu nueva naturaleza no permite la maldad tu nueva naturaleza ya no le da lugar a la mentira tu nueva naturaleza no le da lugar a la tradición y si alguna vez incurrimos en esas actitudes inmediatamente nos tenemos que arrepentir pedirle primeramente perdón a Dios y luego al hermano o a las personas a las que hayamos defraudado porque caminamos fuera fuera de nuestra nueva condición pedir perdón pedir perdón es tan importante entonces cómo deben caminar los creyentes en la vida nueva cómo deben caminar los creyentes también número dos en fe mira segunda de corintios segunda de corintios capítulo 5 versículo 7 los nuevos creyentes los creyentes deben caminar en fe segunda de corintios capítulo 5 versículo 7 mira lo que dice mira lo que dice dice porque por fe andamos y no por vista escúchame los creyentes deben caminar por fe hay muchas veces que nos dejamos perturbar por lo que vemos y por lo que oímos y vivimos en este mundo no podemos deshacernos de esta condición todavía aunque es una condición temporal dice la palabra que somos peregrinos en este mundo es decir no pertenecemos estamos de paso pero aún viviendo en este mundo ya hay que comenzar a vivir por la fe porque por fe andamos y te estoy hablando hoy de cómo debe andar el creyente por fe andamos no por vista no por vista y me gusta mucho cuando Job en el capítulo 46 él dice de oídas te había oído pero ahora mis ojos te han visto eso me habla de que con nuestros ojos físicos estamos mirando las circunstancias pero que con nuestros ojos espirituales ya tenemos que comenzar a mirar al cielo tenemos que comenzar a mirar al cielo aleluya Dios es bueno y Dios es santo santo y santo porque por fe andamos ya no andamos por vista así que cuando tengas las tentaciones de dejarte llevar por lo que estás viendo recuerda que tenemos un Dios poderoso que nos ha hablado promesas de fe y que si tú pones tus ojos en las promesas de fe de Dios las cosas van a ir mucho mejor mira cuando venimos a Cristo el Señor nos eleva por encima de las circunstancias vamos a dejar de vivir problemas no vamos a experimentar circunstancias adversas claro que sí vamos a estar envueltos en conflictos y de aflicciones por supuesto pero ahora ya nuestros ojos no miran a eso nuestros ojos miran por encima miran a lo que Dios ha hablado miran a las promesas eso es lo más lo más lo más lo más importante ¿cómo debe caminar un creyente? en vida nueva y en fe pero también mira un creyente también debe caminar en espiritualidad Galatas Galatas 5.16 Galatas 5.16 un creyente debe darle lugar al espíritu más que a la carne aunque seguimos viviendo en un cuerpo de carne y vamos a tener siempre esas luchas pero tenemos que hacer lo posible por darle lugar al espíritu y dice Galatas 5.16 digo pues dice el apóstol Pablo andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne pregunta tú y yo tenemos deseos de la carne y seguramente los tenemos a diario pero el apóstol Pablo nos enseña inspirado por el espíritu santo y dice caminad en el espíritu dadle lugar al espíritu no satisfagáis los deseos de la carne entonces ¿qué haremos cuando tengamos ese conflicto ese debate entre lo que la carne nos está pidiendo y saber que como nuevos nacidos como creyentes tenemos que caminar en el espíritu mira solo hay una manera solo hay una manera de que tú escapes de ese dilema de ese conflicto y salgas en victoria que en ese mismo instante te encomiendes al espíritu santo que tú le digas espíritu santo por favor sujétame espíritu santo por favor no permitas que yo dé lugar a la carne espíritu santo yo proclamo el espíritu yo proclamo mi comunión contigo espíritu santo abrázame ponme impedimento sujétame haz lo que tengas que hacer pero yo quiero andar en el espíritu yo no quiero satisfacer los deseos impuros de la carne yo quiero hacer tu voluntad señor por favor espíritu santo ayúdame por favor espíritu santo ayúdame hay algunas promesas en la palabra que dicen por ejemplo dice no vayas a ser tentado más allá de lo que podáis resistir y a veces tú y yo hemos experimentado tentaciones que contradicen esta promesa pero el secreto está en decirle espíritu santo tú me has prometido que no voy a ser tentado más allá de lo que yo pueda resistir por favor yo proclamo esta palabra y la hago verdad en mí y entonces el espíritu santo conforme a esa fe va a hacer una obra en ti para que tú precisamente camines en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne en santiago cuatro siete y ocho también dice acercaos a dios y él se acercará a vosotros cuando estés en el dilema de la carne o el espíritu proclama que te acercas a dios proclama que te acercas al espíritu santo y dale la gloria al señor dale la gloria al señor en el nombre poderoso de jesús y vas a ganar la batalla te lo prometo como debe caminar un creyente en vida nueva en fe y en espiritualidad pero un creyente también número cuatro debe caminar en determinación tenemos que ser determinados gente de convicciones gente que va adelante mira en efesios capítulo cuatro versículo uno lo hemos leído antes dice yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado tenemos que darle dignidad a nuestra vida cristiana tenemos que darle el lugar que se merece a nuestra vida cristiana nuestro caminar nuestro caminar nuestros comportamientos tenemos que darle el lugar a nuestra vida cristiana nuestra vida cristiana tiene que ser una vida digna tiene que ser tan digna que incluso hasta los que no creen digan wow ese tipo yo no tengo la fe que él tiene pero verdaderamente camina en determinación convencido de lo que cree no solo en lo que habla sino que le acompaña su su comportamiento como deben caminar los creyentes en vida nueva en fe en espiritualidad en determinación número cinco también deben caminar en amor Efesios cinco dos Efesios cinco uno y dos Efesios capítulo cinco versículos uno y dos dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante tú sabes cuánto le agrada a Dios ver que tú te humillas delante de alguien que te aborreció que tú te humillas por amor a alguien que te está despreciando es un auténtico sacrificio tú y yo lo sabemos tú y yo nos da muchas veces ganas de de contestar mal a los que nos hablan mal y de y de responder mal a los que nos tratan mal pero eso no es ningún sacrificio eso es darle rienda suelta a nuestra carne hemos aprendido que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne el Señor dice que es un sacrificio por amor que haciendo eso estamos imitando a Cristo cuando tú estás amando a alguien que te ofende alguien que te zahiere alguien que te golpea alguien que te que te menosprecia que te subestima alguien que se burla de ti cuando tú lo amas estás haciendo lo mismo que Cristo hizo contigo y conmigo cuando murió en la cruz callado en amor por toda una humanidad que lo despreciaba que bueno no andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante así que ¿cómo deben caminar los creyentes? en nueva vida en fe en espiritualidad en determinación en amor número 6 en prudencia los creyentes tienen que ser prudentes y en este tiempo estamos dando muy buen ejemplo de prudencia habiendo cerrado los locales de las iglesias pero habiendo apostado por el templo que somos para que el Señor se manifieste y se revele en este tiempo con más con más poder Efesios 5 versículo 15 Efesios 5 versículo 15 dice mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios dirigentes prudentes cumpliendo con nuestro trabajo no quedándonos con las vueltas demás que nos devuelve la cajera no llevándonos el papel higiénico y los bolígrafos del trabajo diligentes en nuestro trabajo no siendo mediocres hermano si por hacer bien tu trabajo tienes que estar 15 minutos media hora una hora más en tu trabajo no importa quédate da ejemplo testimonio de diligencia de prudencia un gesto de prudencia de un cristiano también es que tiene que hablar lo menos posible meterse en conversaciones que no le convienen no es prudente hablar de lo que no entiendes no es prudente los creyentes deben caminar en prudencia en prudencia tenemos que ser prudentes aleluya cuántas cosas de cómo deben caminar los creyentes nos enseña la palabra ya hemos aprendido seis en una vida nueva en fe en espiritualidad en determinación en amor y en prudencia número siete cómo debe caminar el creyente buscando el discernimiento y la luz mire cuando nos enfrentamos a una situación en nuestra vieja vida lo primero que hacíamos era pensar reflexionar buscar en nuestras coordenadas de lógica y de raciocinio en nuestra mente cómo enfrentar o cómo dar una respuesta o cómo hallar una solución pero ahora como nuevos nacidos como cristianos como creyentes tenemos tenemos que buscar el discernimiento y la luz en cristo lo primero que tenemos que hacer es lo primero que tenemos que hacer es ¿sabes qué? buscar la luz del señor que el señor se nos revele que el señor nos hable que el señor nos muestre aquello que nuestra mente no alcanza mira lo que dice primera de juan uno siete primera de juan capítulo uno versículo siete dice pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado que tremendo si andamos en luz si andamos en luz como cristo está en luz nosotros vamos a tener comunión con él y por lo tanto vamos a observar y ver las cosas con la luz del mundo perdón con la luz de cristo busquemos la luz el discernimiento mira ante un problema ni que precipitarse no hay nada como dar una respuesta en caliente es lo peor que puedes hacer es mejor en frío esperar unos minutos encomendarte al señor y buscar en él una respuesta Dios quiere que un cristiano camine buscando su luz y su discernimiento y número ocho y último buscando parecernos a cristo como caminaremos buscando parecernos a cristo en primera de juan dos seis primera de juan capítulo dos dos versículo seis primera de juan capítulo dos versículo seis dice mira lo que dice dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo te lo repito primera de juan dos seis el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo tenemos que esforzarnos cada día en caminar en andar como creyentes como jesucristo anduvo cuando tengas que tomar una decisión piensa ¿qué haría jesucristo? cuando tengas que decidir si vas o no vas a un lugar piensa ¿qué haría jesucristo? a veces pensamos ¿qué haría la religión? le predico a una prostituta ¿qué haría jesucristo? me acerco a un drogadicto ¿qué haría jesucristo? me quito mi comida y se la doy a otra persona ¿qué haría jesucristo? le regalo mi abrigo a una persona que está en la calle con frío ¿qué haría jesucristo? cada cosa que tengas que enfrentar di pregúntate ¿qué haría jesucristo? y entonces acertaremos porque el espíritu nos va a revelar lo que jesucristo haría pero tenemos que dejarnos guiar por el espíritu santo porque escúchame jesucristo cuando estuvo en su ministerio hace dos mil años en la tierra antes de ser crucificado y resucitar él no sanó a todo el mundo él se cruzó con gente que estaba enferma pero no lo sanó porque no era su tiempo él sanó a muchas personas pero no sanó a todas por eso tú y yo no podemos ser más buenos que jesús tenemos que preguntar ¿qué haría cristo? y decir espíritu santo ¿qué lo haría? ¿cuándo lo haría? ¿cómo lo haría? lo haría ahora por ejemplo el cojo del templo de la hermosa llevaba allí 40 años pidiendo limosna y resulta que jesús estoy seguro que pasó por delante de él muchísimas veces sin embargo no fue hasta que en el libro de los hechos cuando jesús ya había ascendido y la iglesia comenzaba y se había producido pentecostés que juan y pedro un día que fueron al templo de la hermosa lo miraron a los ojos oraron por él y lo sanaron de su cojera el tipo se fue dando saltos ¿por qué jesús no lo sanó antes? no, no, no a veces incurrimos los cristianos en querer ser más buenos que Dios en querer ayudar más de lo que Dios ayudaría a veces hay personas que están en procesos propiciados por Dios para para ser corregidos transformados restaurados o para una obra que Dios quiere hacer en ellos y llegamos nosotros con nuestro buenismo e interrumpimos el proceso a veces hay veces que el Señor quiere ver que alguien tenga una dificultad una limitación económica y llegamos nosotros a socorrerles con el dinero entonces cuidado ¿qué haría Jesucristo? ¿cómo lo haría Espíritu Santo? ¿cómo yo puedo ayudar? y a veces la instrucción va a ser clara no hagas nada estoy trabajando con esa persona ¿por cuánta gente tú y yo hemos orado para que se conviertan? ¿a cuánta gente tú y yo le hemos predicado el Evangelio y no hay manera de que se conviertan? ¿sabes qué? llega el tiempo donde Dios va a hacer ese trabajo el trabajo de conversión lo hace Dios no lo hacemos nosotros a nosotros nos ha dicho ir por todo el mundo y predicar el Evangelio pero en el capítulo 2 del libro de los hechos dice que era Dios el que añadía cada día a la iglesia o sea que nuestro trabajo es predicar el Evangelio pero no añadir añadir es el trabajo de Dios nosotros vamos a hacer nuestro trabajo vamos a buscar a Dios vamos a tener comunión con Él vamos a tener secreto con Él vamos a sumergirnos en la palabra vamos a alimentarnos vamos a llenarnos y entonces Dios va a hacer el resto del trabajo Él va a añadir a la iglesia así que resumen cómo deben caminar los creyentes vida nueva Romanos 6.4 en fe segunda de Corintios 5.7 en espiritualidad Galatas 5.16 en determinación Efesios 4.1 en amor Efesios 5.2 en prudencia Efesios 5.15 buscando el discernimiento y la luz primera de Juan 1.7 y buscando parecernos a Cristo primera de Juan 2.6 queridos hasta aquí ha llegado el discipulado pero a las doce y media a las doce y media estate atento porque vamos a volver con otra nueva enseñanza vamos a también estar orando vamos a estar profetizando alabando al Señor y vamos a traer una enseñanza conforme Dios ha puesto hoy en mi corazón y acuérdate que hoy también por la tarde a las seis de la tarde también tendremos otro tiempo de enseñanza para poder estar juntos en la unidad del Espíritu que Dios te bendiga y que Dios te guarde te veo en 35-40 minutos hasta ahora adiós